Cada 24 de junio, se celebra a nivel nacional, el Día del Campesino, en el cual se reconoce a todos los trabajadores y trabajadoras del campo, que con su ardua labor y plena constancia, permiten contribuir con el desarrollo económico, social y alimentario del país. El campesino, agricultor o ganadero, hace producir con su trabajo y esfuerzo la tierra y los animales, recursos que nos fueron brindados y que son mundialmente conocidos, porque representan una mayor fuente de riqueza. Se reconoce la labor del campesino como impulsor y generador de la riqueza agrícola en el país y sus esfuerzos por mantener alimentada a su población. Esta celebración data de la época de los incas, cuando se consagró el 24 de junio como un día especial, para rendir homenaje y agradecer a la madre tierra por los frutos que brinda al hombre. Todo lo hecho por los incas en materia de agricultura, se perdió por completo en la época de la colonia, pues los campesinos fueron llevados a las minas como bestias de carga para convertirse en esclavos, dejando sus ailes y sus métodos de trabajo por la ambición de los españoles por el oro y la plata. La ley no 17.716 ley de la reforma agraria, promulgada en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, le dio a largo la importancia que merecía y los términos como el día del indio fueron cambiados por día del campesino. El Perú es un país que cada 24 de junio rinde homenaje al campesino, quien es el que siembra las semillas, abona la tierra y cosecha sus frutos. En esta fecha importante, la Dirección Regional de Educación Amazonas rinde un efusivo homenaje a los hombres y mujeres del campo que siembran con esfuerzo, abonan con esperanza y cosechan con alegría. Feliz día del campesino.